Aquí yo estoy preparando un locio con pocos ingredientes. Este locio queda riquísimo y más para esta economía que está bien. Aquí yo tengo una cebolla y una ramita de apio. Miren, así, una ramita de esta de apio. Tengo dos sopitas, si quieren pueden agregarle una cucharadita de sal y de la sopita para que sean más sanos. Yo le echo a mi sopita, me gusta más. Una lata de maíz. Aquí tengo sofriendo un poco de tocino, una tacita de tocino. Le estoy sofriendo hasta que dore. Aquí lo tengo. Este es un lofrio de maíz con tocino. Si quieren, en vez de tocino le pueden agregar zuleta o si quieren solo lo hacen con maíz. Solo con el maíz. Y más de estos ingredientes. Apio, cebolla, sopita o ya sea sal. Y un poquito de sazón de color. Una pisita. De sazón de dar color. Y yo voy a dejar que dore. Ya que mi cocino así está doradito, yo voy a sacarlo. Lo voy a poner aquí en este platito. Voy a secar todo el tocino. Lo voy a poner aquí, lo voy a secar. Lo quiero así doradito. Aquí tengo mi tocino doradito. Ahora yo voy a agregar en el aceite la cebolla y el apio. Para sofreír. Hasta que se dore un poco también. Mi cebolla y mi apio yo quiero que se me doren. Si quieren, yo le agregué un poquito de aceite para sofreír estos cinos. Si quieren le pueden retirar un poco del aceite. Después que sacan estos cinos. Ahora yo le voy a agregar mis dos sopitas. Si quieren, en vez de sopita le pueden agregar una picharadita de sal. O la sal al gusto. Le voy a agregar también una pizquita de sazón de color. Si quieren también no le agregan esa zona de color. Queda un amarillo. Y el color es bonito. Más ven ese colorcito marrón que se ve abajo. También ese colorcito le va a ayudar. Cuando le agreguemos el agua. A mi me gusta hacer el occhio de maíz. Como con poco sazón. Siento que el maíz sabe mejor así. Le voy a agregar la lata de maíz. Con la misma latica de maíz yo le voy a agregar tres laticas de agua para dos libras de arroz. Ya aquí le agregué las tres laticas de maíz. Ya aquí le agregué las tres laticas de agua con la misma latica de maíz. Y le voy a poner aquí dos libras de arroz. Cuando el agua empiece a hervir un poco, le voy a agregar las dos libras de arroz. Aquí tengo mi arroz. Aquí tengo mi arroz. Yo lo voy a enjuagar un poco. Si quieren lo pueden agregar aquí porque se le va a ver que la vitamina dice en el unajín. Yo por costumbre lo voy a enjuagar un poco. Ahora le voy a agregar mi arroz aquí. Lo voy a manejar. Cada cierto tiempo debemos de chequear que no se nos pegue en el fondo de la pala. Podemos mirar a ver si está bien de agua o no pasamos un poquito. Miren. Una forma de ver parando el cucharón. Tiene que quedar parado. Tiene que quedar solo, parado. Si se queda solo, está bien de agua. Puede que le falte tal vez un poquito de agua. A este no, porque miren el cucharón. Ahí se siente el arroz. No se termina de un día entero. Ahí queda el arroz jugosito. Aquí en este punto voy a agregarle el docino. El tocino lo saqué cuando, desde que se sofreó bien. Y ahora lo estoy agregando. Luego dejo que seque aquí. Para luego taparlo. Y dejarlo por 15 o 20 minutos. A que se coce. Ya cuando la reseca, yo lo recojo un poco así. Esto no ayuda. A que se... Que se coza bien. Que... No se... Si uno lo deja todo así. Toda esa parte se va a hacer... Como... A esa orilla. Como el concón. Pero mientras más no lo recojo. Menos se va a pegar por esa orilla. Y más. Bajo, no va a dar. Como pueden ver. Lo recojo bien. Le bajo el fuego. Lo más bajo posible. Ahí. No está muchísimo. Eh... Yo le voy a poner una funda. Eso me ayudará que se coza más rápido. No es obligatoria la funda. A veces yo no se la pongo. Y lo tapo con su tabla. Y ahí lo dejo 15 o 20 minutos. En el caso que quieran que su arroz esté más rápido. Con el cucharón. Lo van a voltear así. Mientras el cucharón aquí. Lo voltea. Se entra desde abajo. Y se voltea. Así. La ropa está. Más rápido. Cuando ya está se mira. Más abierto. También lo pueden probar. Para ver si está bien para su gusto. Así nos quedó. Lo pueden acompañar con aguacate. Con ensalada. Se lo pueden comer así. Ya como está. Y listo. Ahí está. El arroz. El arroz. Con maíz. Y tocino. O un. Locrio de maíz. Y tocino. O un. Espero que lo disfruten. Sabe bien rico. No tiene muchos ingredientes. Pero. Sabe bien rico. Y listo. El arroz. El arroz. El arroz. El arroz. El arroz.